Señores, seguimos aquí en Jordi y Nexa, me da muchísimo gusto porque tengo aquí a mi lado a mi querida Lucerito Mijares y es chistoso porque escuchan los dos nombres y como que para nosotros es una boda de, no sé de qué año, del 2005, no, del 97, exactamente del 97 pero para ella es ella y es la Beba, Lucerito y me da mucho gusto, ¿cómo estás corazón? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Bien, muy contento de conocerte, fíjate porque te he visto mucho en los medios, he escuchado excelentes comentarios de ti pero mucho, mucho, perdón, tenía el gusto de conocerte en persona Muchas gracias, igualmente ¿Cuántos años tienes, Lucerito? Dieciocho Dieciocho, o sea, ya tiene cine y todo y no Ya, claro Punchis, punchis, punchis Te sientes súper orgulloso de poder entrar a donde quiera con mi INE Así es Y ya puedo votar Sí, 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 ya, 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 cuando la saqué Ajá Este, pues ya, pues llegué ahí al lugar Ajá Y me dice, pues la señorita, ah, pues, hola, este, pues Hola Pues eres Lucerito Mijares, ¿no? Ajá Y yo, sí, Coca-Cola, Pepsi Y entonces, este, y entonces ya me dice como, pues tienes que sacar esto, tienes que firmar esto Y yo, o sea, mi firma, pues ¿No tenías? O sea, no tengo nada O sea, nunca habías inventado una firma antes de eso No, o sea, obviamente, digo, había practicado y así, pero me salía puro garabato Ajá Y entonces, pues ya, pues le dije, pues ya, o sea, es momento de poner una De empadronarme, ajá Y entonces ya, pues puse una tontísima, o sea, puse así de que Lucero MH Ajá Terrible Y entonces ya me dijo, oye, pues estás segura Y le dije, pues sí, no tengo otra Por lo pronto Y entonces, este, ya, cuando me la dieron, no, bueno, yo me sentía No, 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 o sea, sí, tengo INE, ya Soporten Soporten, así es Oye, qué padre, me da mucho gusto Pues bueno, fíjense que, que Lucero o la Beba nos va a platicar un poquito, pues de este musical del mago Del mago de Oscar o de Guis, como lo pusieron aquí, porque además está en el Teatro Hidalgo Además, súper bien producida Y ahorita vamos a platicar un poco de toda la obra, porque la obra está con todo Ya lleva un rato, está Lucero Mijar, está María del Sol, está Eugenio Montesoro, está Oscar Acosta, Marisol Meneses, Crisanta Gómez Hay mucha, mucha gente muy talentosa Y tú llevas el papel protagónico de Dorothy Así es Dígame por favor, mi querida Lucerito, cómo está todo este rollo de la obra, cómo te sientes Porque además traes, pues evidentemente el talento en la sangre, más el personal Yo siempre digo, cuando platico con alguien que es hijo de famosos, no con Enrique Iglesias O con este, ay, no olvide el nombre del hijo de Manuel Válgame Dios De Alexander Hacha De Alexander Hacha, por ejemplo, tal, tal Les digo, es que sí traes la sangre, evidentemente, y traes el talento Pero también traes lo tuyo O sea, no solamente es, ay, la combinación de Lucerito y de Manuel Mijares No, y también la de Lucerito, tú Es la combinación de las tres cosas Muchas gracias Cuéntame, cómo te sientes en la obra, cómo va, cómo está todo el asunto Pues estoy súper contenta, esta obra, pues es, es muy parecida al Mago de Osa La película de Judy Garland Y en, en el 75, Diana Ross y Michael Jackson hicieron la película de The Wiz Este, que fue un, un exitazo Y, pues obviamente, las canciones son muy diferentes Es mucho más soul, más R&B, un poco más poperas Pues hay, hay, pues personajes adicionales que obviamente tienen que ver con la obra Pero, pues en, en, en Wicked o así, pues no, no tienen su, su aparición Ok Y aquí, pues creo que lo que nosotros llamamos lo, lo protagónico Pues son todas las canciones y la forma en que está contada la historia Y, pues obviamente, pienso que todos los, los que están ahí en el Teatro Técnicos Elenco, Ensamble, pues son los, los protagonistas de esta obra Porque, pues sin ellos no se podría hacer nada Es que eso es fantástico, la magia del teatro a mí me encanta Porque de repente es, es mucha gente haciendo la magia en ese momento En ese segundo La gente de iluminación, la gente del vestuario Los actores, evidentemente Los músicos, en caso de que haya música en vivo Sí La gente que está haciendo el audio para que, este, la escenografía que entra Entonces, es magia por un momento Por eso cuando una obra se acaba, yo digo así como de ¡Ah! Ya sé No vas a volver a ver esto otra vez con todos ellos juntos Sí Con todos, porque cada quien le da su, claro Su personalidad Ya llevan un rato, este, en cartelera ¿Hasta cuándo va a estar The Wiz, el mago? Hasta el 3 de diciembre Ok Tenemos una función especial el jueves 2 de noviembre Por el día de hoy A las 5 de la tarde Ok Ahí en el Teatro Hidalgo A la mitad de precio Pues para celebrar a toda la familia Y para, pues, recordar a nuestros seres queridos que ya no están Claro Eh, y, pues, vamos a estar hasta el 3 de diciembre Ojalá, digo, la gente, pues ¿Cuándo, en funciones son viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo Viernes a las 8 y media Sábado 5 y 8 y media Ok Y domingo a las 5 Oye, está fantástico Me gustó mucho lo que dijiste ahorita también de la música El Rhythm and Blues Y el Soul O sea, porque además, pues, tú tienes una voz impactante Muchas gracias Que eso lo he escuchado varias veces Gracias Pues María del Sol Bueno, el elenco en general Así es Está fantástico Así es Entonces, me imagino que artísticamente está muy bien Además, ya me han dicho que está mega bien puesta Que la producción está fantástica Sí Entonces, este, me parece increíble verla ¿Para quiénes? ¿Podemos llevar niños? ¿Podemos llevar adolescentes, adultos? ¿Cómo está? Se puede llevar a toda la familia Pueden ir niños, pueden ir adolescentes No es infantil Pero, pues, es familiar Por esa razón, pues, tenemos funciones, pues, más temprano para los niños Y cuando, pues, bueno, hay muchos niños en la sala Es una vibra hermosa Y, pues, creo que los niños se emocionan mucho Y se encariñan muchísimo con los personajes Pues, porque creo que, obviamente, pues, sus papás Creo que conocen la historia Y ahora estos niños la pueden conocer de una manera, pues, más moderna Y más fácil para ellos Ah, está increíble Me encanta, me encanta la idea Es producción de Juan Torres Así es Entonces, ya se pueden imaginar el nivel de producción que tiene la obra Así es que no, no se la pierdan Es una temporada de 16 semanas Y, pues, bueno, en diciembre va a terminar Entonces, hay que apurar, porque tenemos todo noviembre Así es Y, literal, una semana de diciembre Sí Oye, Lucerito, ¿en qué momento te diste cuenta Que eras hija de Lucero y de Mijares Y que eran tan importantes tus papás? ¿Te acuerdas el momento de tu vida que dijiste Ay, güey? Pues, este... Pues, no fue hace mucho O sea, como a los... 13 Ajá Como que me empecé a dar cuenta De cómo estaba la onda Ajá Y de chiquita, obviamente, me llamaba muchísimo la atención Que por qué le pedían fotos en la calle Ajá O sea, me... Se me hacía rarísimo Eh... Pues, porque... Pues, no veía a nadie más tomándose fotos Claro Sí, 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 sí Este... Y... Pues, ya, como que... Porque me hace chistoso que a los dos, ¿no? Sí Porque a veces es que uno de los papás es famoso Claro, claro Pero es como le pedían a mi papá Y le pedían a mi mamá No, no, no No, es rarísimo Sí, o sea, está raro O sea, muy raro Y, obviamente, pues... Digo, no salíamos mucho Pues, por obvias razones Ajá Eh... Pero cuando salíamos con... O sea, mi mamá y mi papá juntos No, bueno No, no Era un... Un liazo O sea, se juntaba mucha gente ¿Cuántos años tenías cuando tus papás se separaron? Eh... Siete Ok Oh, y estabas chiquititita Sí, estaba muy chiquita Ya hace, pues, once años Ajá ¿Casa pared con pared? Sí, sí, sí No es cierto Te lo juro, te lo juro ¿Cómo crees? Sí, 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 sí Eso te iba a preguntar que con quién vivías O sea... Me gustan mucho las dos casas Ajá Pero... La paso más tiempo en casa de mi mamá Ajá Obviamente porque mi papá trabaja... No, no, no O sea... Impresionante Ajá Eh... Tiene casi de que... Treinta shows en... En un mes Sí Es una locura Este... Pero... Pues obviamente cuando no está mi mamá Pues me voy a casa de mi papá Ajá O si quiero ir por unas papas Pues voy a casa de mi mamá Como que es... Es bastante... Bastante fácil, la verdad Ok, qué bueno eso Sí, 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 sí Y mi hermano... Eh... Pues obviamente se la pasa mucho en las dos casas Eh... Pues porque en las dos casas obviamente tenemos ropa Este... Blah Lo que sea Está fantástico que estén pegadas Sí Porque yo por ejemplo con mis hijos que sí tengo que ir a un lado Y entonces de repente se nos olvidó el iPad tal Sí, no Mañana en la escuela tengo tal Y ahí vamos a ir a regreso Claro Ida a regresos Sí, sí, sí Entonces así está facilísimo Exactamente, sí Y justo pues pienso que en una casa pues a veces puede haber ponte tú una cartulina que no hay en la otra casa O cositas así, ¿no? Claro Y creo que pues lo manejaron súper bien y nosotros pues creo que... Sí También Además fíjate que es bueno, bueno no sé, yo lo fui aprendiendo que cuando tus papás pues ya no están juntos y no se llevan bien o ya no funciona más bien La relación es fantástico verlos felices a los dos Sí O sea y verlos tranquilos a los dos Afortunadamente tú estabas muy chiquita Sí Entonces seguramente pues más bien como que tú recordarás más una vida ya así ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 o sea cuando me acuerdo veo videos o así de ellos juntos Se me hace rarísimo ¿Has visto la foto? ¿Has visto la boda o no? Sí Si sabes que fue un... Bogorrio No, 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 no O sea pero la boda de México Un suceso O sea, impresionante, luego me dicen de que Ay sí, yo estaba fuera de la iglesia y yo ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué está pasando? Pero pues, o sea, había un gentío Mal, 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 mal No creo que haya habido una boda nacional más famosa La de Eugenio y Alessandra O sea, creo que son las dos bodas, este, que se televisaron y se hizo un especial, el canal de las estrellas Pero aún así más la de Lucero y Mejares, creo yo, porque, porque la de, la de Eugenio y Alessandra ya había redes sociales, ya había como más dispersión Pero cuando fue la de Lucero y Mejares, era como, hace cuenta que la boda de tus papás, digo, te platico para que sepas La boda de tu papá fue como si fuera la boda de la reina de Inglaterra ¿Cómo crees? Así, te lo juro Así de, no más, todo el mundo, mañana va a ser la boda de Lucero y Mejares Y cómo va a ser el vestido de Lucero ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cómo que voy a hacer? Ver la boda, obvio La gente se paró, o sea, el país se paró para ver la boda No Exacto De ese ojo y ese pequeño esp***** que después ibas a ser tú Qué cañón Te lo juro que sí O sea, todo el mundo nos sentamos así como de No, no, es que Lucero se ve como una reina Solamente se me ocurre lo de la realeza de España Sí, si no, es real, es completamente real O del Reino Unido Es completamente real, sí, es completamente real Sí, sí, sí Si hubiera habido pago para ver, tú hubiera habido gente que hubiera pagado No, bueno, por supuesto Claro Oye, ¿cómo es Lucero como mamá? ¿Cómo es mamá? Ay, mi mamita Este... Pues es súper... Híjole Perdóname, perdóname mamita preciosa Pero es súper barco O sea, no, 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 no O sea, una vez estábamos en mi casa Y algo hice una tontería Algo, no me acuerdo Y entonces ya me hice Oye, pues te voy a castigar Pues porque está mal Y entonces ya Luego se le olvidó Le dije, ma Pues, ¿cuál es el castigo? O sea, si quieres hasta yo me lo pongo Porque, pues, o sea Ya nada más me dijiste, me vas a castigar, pero... Sí O sea, yo no conozco Ponte tú Te quedas Sin tú Tal O te quedas sin ir a La casa de fulanito O sea Digo Obviamente Sé, pues porque Los... La gente de alrededor, pues... Los castigan Los castigan Pero afortunadamente O desafortunadamente A mí no Como que, pues... Y ese día del castigo ¿Qué le dijiste? ¿Cuál es el castigo? Y entonces ya le dije, ma, pues... ¿Qué onda? O sea, ¿qué... ¿Qué vas a hacer? No, pues ya nada Y yo no, pues no Pues que aguada Te aguada el castigo Sí, sí, sí Ok Pero, pues, es súper linda ¿Es muy cariñosa? Es muy cariñosa ¿Física? ¿Es física de abrazar? Muy, mucho ¿Y a ti te gusta que te abracen? Porque no a todos los hijos Les gusta tanto contacto físico A veces Como que... A veces tengo mis días De que sí estoy como Ay, pues quiero que alguien me abrace Ajá Pero ya cuando me abrazan mucho tiempo Ya es... Ya esté para allá Ya estuvo O sea, ya Obviamente depende, pues, la persona Pero sí, los dos son muy cariñosos Muy Y de ver pelis Y de estar tranquilos ¿Cuál es su peli? ¿Tienes una peli favorita con tu mamá? ¿Sabes qué? El sexto sentido Ajá Buenísimo ¿Les encanta? Nos encanta Cuando la vimos juntas Porque yo no la había visto Y ella sí Ajá Me dice, te va a encantar No sé qué Y la vimos No, no, no Guau Buenísima Buenaza Y, pues, creo que nos encanta Cuando viste que Bruce Willis está muerto No 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 Literal O sea No, no, no Una locura Pero, pues, nos encanta estar en casa Tranquilas A mi papá, pues, también Cuando no tiene shows Pues, intento estar ahí con él Viendo pelis La verdad es que no nos gusta ¿Y él cómo es? ¿Tu papá es más estricto? No ¿Tampoco? No ¿No quieres un tío, Jordi? Sí, sí, sí Que te pongan los castigos Sí Porque precisamente le estaba hablando de eso ahorita Manuel Exactamente De los límites De mis hijos Sí, sí, sí O sea, tu papá O sea, tu papá tampoco es muy estricto Así de Pues no O sea A veces Pero Muy rara vez Ok O sea Lo he visto enojado Y cuando lo veo enojado Si es Corran todos Es de gritar Es de enojarse Como de enojarse O sea, como que No hablar Ya no le hablo a nadie Pero además con esa voz Imagínate No, 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 no Ven para acá O sea No, yo corro O sea Y empieza a contar Y yo no ¿A contar? ¿Cuenta? Auxilio Sí, sí, sí Así de ¿Te doy tres? Sí, sí, sí ¿Te doy tres para qué, por ejemplo? O sea, ponte tú Te doy tres Hace mucho no me pasa Pero Cuando pasaba O sea De que te doy tres Para que vengas Y Valiste gorro Oye, lo adoro Lo adoro A los dos los adoro Tu mamá es Los dos son extremamente talentosos O sea, los dos los Tienes Pues mira No todo el mundo se le puede decir esto Pero tú tienes verdaderamente dos padres Que qué bruto Así es Con la calidad humana Porque olvídate Olvídate el talento O sea, el talento Eso ya lo sabemos Pero la calidad humana de los dos Sí, sí La verdad O sea Es impresionante Impresionante Los dos Tienes a dos padres increíbles Un día me encontré a tu papá Y a ustedes dos Chiquitos A ti y a tu hermano Estábamos en la fila De Miami De regreso En el avión Claro O sea Y veía Ya estaban separados Tus papás Acababan de estar separados Llevan poquitito Como un año Y veía a tu papá Cuidándolos tanto Entonces te llamaba Y te decía No me acuerdo No me acuerdo Como te decía Mi amor Ven para acá Y agarraba a tu hermano Ven para acá Ven aquí formaditos No, tal Y los dejaba jugar Y decían Sí Y tú Y tú ¿Podemos salirnos Para allá? Afuera de la fila Y dijo Sí Pero nada más hasta ahí Ya después de ahí no Entonces los dejaba jugar Lo regresaba Y decía Yo soy muy observador La verdad Y decía Qué papá tan presente Qué papá tan cariñoso Qué papá tan cercano Sí Creo que pues hemos tenido Bueno mi hermano y yo Unos papás ejemplares Y pues creo que nos han enseñado Pues a hacer Bueno yo he aprendido muchísimo de ellos A pues A intentar parecerme a ellos Obviamente Pues con mis diferencias De verdad La voz la tienes Y la voz y el tono es idéntico a tu mamá Qué bruto Pero además Te oigo reír Te oigo tal Y estoy viendo a tu mamá Qué bruto Muchas gracias Te dicen mucho eso o no Muchísimo Sí es impactante Sí Creo que también Y el humor también Porque tu mamá es divertida Es chistosa Sí Es muy Es este Lo ves que mucha gente Se quedó nada más con la No se quedó pero Ven a Lucero En el teletón Claro Yo digo Lucero es divertida Es desmadrosa Sí Es chistosa Es inteligente Una agilidad mental Sí, sí Que dices La quiero de amiga Es para mujer toda mi vida Sí, sí Porque es muy divertida Muy, muy divertida Y justo hablando De lo que me dices De la voz Pues a veces Hago muchas bromas Telefónicas Que Ay, pues habla Lucero Y no, ¿cómo? Y luego cuando hablan A la casa Pues como que se confunden Mucho de Ah, pues Lucero Y entonces ya Pues empiezan a hablar Como si estuvieran Hablando con mi mamá Afortunadamente No me he enterado De cosas Pues que no me tengo Que enterar Y pues Creo que Es algo que Que he tenido Pues desde muy chiquita Y justo ahorita Y justo ahorita con Pues con la mayoría De edad Pues lo he aprendido A Pues a A querer Entre comillas Y a jugar Con ello Y Y pues Pues creo que A la gente le gusta Claro Oye, ¿y qué sentiste Ahora que volvieron Empezar a hacer shows juntos? Porque fíjate Hay algo que es real Todos los Todos los hijos Cuando nuestros papás Se separan Siempre hay Pues como que Pues esa esperanza De que algún día Estén juntos Aunque quizás sea mejor Siempre estar separados Claro Pero siempre uno como que Ay, se imaginan Sus papás juntos Sí, sí, sí Eso es algo De psicología Y pedagogía básico Claro Todos los hijos Aunque tengas 30 años Ves a tus papás juntos Y dices En una comida Y dices Ay, qué padre que están juntos Sí Y de repente Tú verlos ahí Cantando otra vez juntos Y haciendo gira Sí ¿Sentiste algo distinto? ¿Qué sentiste? Pues Sentí Muchas cosas Muy padres Todas muy positivas Pues porque Obviamente Empezó a ser como Todo una Una película Y justo lo hemos hablado Mi hermano y yo De que si nos gustaría Que regresaran o así Y pues creo que Estamos bien con que O sea Que cada uno vive en su casa Y creo que ellos también Están pues muy bien con eso Se quieren muchísimo Se llevan muy bien Cada vez que Pues no sé Están de gira juntos Les hablo por teléfono O así Por FaceTime No, bueno O sea Están Fascinados Tuviste que dejar la gira Por el teatro Exactamente Sí, porque tú eras parte A mí me tocó ver ese show Y tú eras parte de ese show Sí, sí, sí Me llamaron Pues para Pues para ir A hacer un numerito Y pues Creo que a la gente Le gustó mucho Obviamente Pues lo tuve que dejar Un poco por Por el teatro Y luego no podía Pues ir a No sé Ahorita están en Estados Unidos Y pues me era un poco Complicado Por la escuela Y así Pero pues creo que Pues está la gente Súper contenta Y pues con todo el rollo Que hacen de que Uy Y ya vamos a regresar Y todo La gente se pone Muy contenta Y muy emocionada Por eso Ay Lucerito Pues yo te agradezco muchísimo La verdad es que La verdad En poco tiempo Has hecho mucho Muchas gracias Eres una niña Muy Una mujer ya Muy talentosa Gracias Este Te va Siempre Siempre quisiste hacer esto Me imagino desde muy chiquita Sí, sí, sí Y estás Estás segura que lo vas a hacer O sea que te quieres dedicar Full a esto Pues yo creo que sí O a menos que salga ahí Ser doctora ¿Qué estás estudiando? Eso te iba a preguntar Ahorita Estoy acabando prepa Este Ya Bueno esa era la condición De mi papá Que acabara prepa Y que podía hacer Todo lo que yo quisiera ¿Vas a hacer carrera? O sea carrera Me refiero a una universidad ¿O te vas a dedicar Ya solo a esto? Pues yo creo que sí Siento que aprender de todo Pues no está Nada mal Digo No me gira mucho Pero no Pues ahora sí que Intentar Pues obviamente Concentrarme En lo que En lo que vaya a estudiar En un futuro Ahorita ¿Ya tienes alguna idea O no? Pues creo que no Ok O sea ahorita Que han sacado Cosas de arte Y de Espectáculos Y todo eso Pues creo que me llama La atención eso Pero pues Todavía no lo tengo Muy claro Bueno tengo una compañía Muy buena Te la digo aquí afuera Donde mandé a mis hijos Para de orientación Vocacional Muy buena Muy muy buena En línea Y te van explicando Y todas las universidades Y todo Y este Y ya te das cuenta Si algo sí te super late O algo definitivamente no Buenísimo Pero está Está muy buena Ya ves que si necesitabas Un tío Jordi Ya sé Lo necesito Yo a partir de hoy Soy tu tío Jordi Dile a tío Toño Que ya Tío Toño Bye Tío Jordi Ya Claro que sí Corazón La verdad te felicito Yo creo que toda la vida Te vas a dedicar a eso La verdad sí sería Digo si te puedo dar un consejo Sería fantástico Que puedas acabar una carrera Así es Porque también Esta carrera es complicada Sí Y uno nunca sabe A qué se va a dedicar Así es Ahorita que te llamó la atención Dices las artes tal La televisión tal Pues quizá comunicación Pueda ser una buena opción Para ti Que además es un poco más ligera Para que la puedas llevar Porque pues tú ya no puedes parar Desde mi punto de vista El tren de talento Y de lo que estás haciendo ¿No? Muchas gracias Ya has hecho películas Has hecho sencillos Canciones Sí Temas Conciertos O sea Ya lo que tú traes No solamente en la sangre Sino de experiencia O sea pararte en un auditorio nacional Cantar en frente de todos Manejar al público Y evidentemente tienes un ángel Y un talento fantástico Entonces Gracias Yo creo que tu papá Tu papá y tu mamá lo hicieron muy bien Termina la prepa tal Si puedes ir a la carrera Que padre Así es Si no de cualquier manera Sé que te va a ir muy muy bien Aquí Con tus tíos Manolo y Jordi Siempre tendrás abierta la casa Gracias Lo que quieras Aquí estamos Este es tu Muchas gracias Esta es tu estación Y cualquier cosa que podamos ayudarte Cuenta con ello Y la verdad es que con ese talento Y sobre todo con ese ángel Porque tienes un ángel muy lindo Gracias Te va a ir fantástico Siempre 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 Así es que bueno Y además tienes el gran ejemplo De dos padres Que han trabajado muchísimo Porque nada de lo que tienen Ha sido gratis Muchísimo Porque talento Tenían los dos desde chiquitos Así es El asunto es como lo han trabajado Y como siempre se han mantenido Humildes Y echándole para adelante Así es que bueno Mucha suerte En el mago Vayan a ver la obra Vayan a ver la obra Producida por Juan Torres Que también lo tengo aquí a la derecha Que le agradezco mucho Que sea aquí mi querido Juan Muchas gracias Porque pues tiene producciones fantásticas Desde hace ya muchísimo tiempo Y esta pues no es la excepción ¿Cómo va el pie? Perdón ¿Cómo va el pie? Ya Súper Es que amigo Para recordar a la gente Súper bien Lucero se tomó muy en serio Eso de break a leg Sí literal Y antes del estreno Se rompió el pie Muy bien ya Ya súper Estamos de otro lado Ya al 100 Muchas gracias Dicen salúdamela mucho Wow La queremos Jordi Saludos a Lucero Soy Armandito Dile que le mando muchos besos Ya soy su fan Igualmente a todos Hola Jordi ¿Cómo puedo ganar Versos para Westlife? Dicen Me encanta Me encanta Lucerito La sigo Este Mucha gente Dice tío Jordi Comparte los datos De la agencia Mi tío Jordi Vocacional Sí claro que sí La gente se llama Blue Ivy Blue de azul Blue de azul B-L-U-E Y Ivy de I-B-B-Chica E-Y Blue Ivy Es muy buena Muy muy buena Muy buena La compañía Y este Mis hijos están ahí Clavadísimos Si es un rato Son como 6 sesiones 7 sesiones Pero fútbol Vas a ver universidades Fuera Tal y Y si dices Quiero aprender a cantar Quiero tal Me entraba Berkeley Tal Esta Claro O sea Bueno No sé Yo no sé Porque no canto Pero no sé De esas universidades Pero ellos sí Porque son súper expertos A nivel mundial De todas las universidades Empezando por nuestro país Que padre Entonces bueno En fin Entonces Lucerito Bueno vayan a ver Entonces The Wish El Mago No se la pierdan Luego siempre andamos Los fines de semana ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago tal? Bueno pues ve a ver a Lucerito A María del Sol A Eugenio Montesoro A Óscar Acosta A Marisol Meneses Es una mega mega producción Este El Mago En el teatro En el teatro Hidalgo En el teatro Hidalgo En el teatro Hidalgo Aprovechen Son las últimas 5 semanas Las últimas 5 semanas ¿Y qué es la función Del 50%? El jueves 2 de noviembre Para festejar a toda la familia Este jueves que viene Este jueves Este jueves A las 5 de la tarde 50% de descuento Toda la localidad Así es Exacto Ay que padre Ir a oírte cantar Muchas gracias Y a María del Sol Y a Montesoro Sí Ya se me antojó cañón Gracias Lucerito Gracias Que te vea muy bien corazón